Rubén Polanco 2020, el alcalde del pueblo. Si aquí hicieran el hombre del 2019, Rubén sería la figura, indiscutiblemente, de la 14 provincias del Cibao. No he visto algo así, como tan... un desrepente lo que está ocurriendo con esa precandidatura. Es algo espectacular, muy, extremadamente espectacular, impresionante. Yo creo que incluso el partido, si fuera sabio, y yo puedo hablar que no soy del partido, si el partido fuera sabio, vamos a evitarnos ese trauma de unas elecciones. Vamos a hacerlo por proclamación, porque eso es lo que está pidiendo por el ministro, donde quiera. Donde quiera que usted va, entienden que Rubén es el gerente que necesita Santiago. Rubén no va a buscar dinero, Rubén no va a buscar fama, no va a buscar, porque tiene medios de comunicación, que si quiere fama, pues lo tiene a su disposición las 24 horas, 24 7. O sea, Rubén lo que quiere es solucionar los problemas graves, históricos, que tenemos ahí. Y lo he estado viendo con un programa de gobierno municipal. Es decir, Rubén Polanco no solo está diciendo yo quiero llegar, está diciendo para qué y el por qué. Rubén Polanco 2020, el alcalde del pueblo.